¡Antigua! Mi papá ordenó un caldito de pata y mi niña ordenó un chile relleno y estaba delicioso. Estamos buscando popsicos para el Mateo. ¿Qué habla tu abuelito? Este parque hermoso está ubicado en el centro de Antigua, rodeado completamente de antiguos edificios coloniales y con vistas hermosas a los volcanes activos. Se llama Plaza Mayor. Hola amigos, aquí estamos de vuelta con el programa de José Chulo. El día de hoy estamos en Antigua. ¿No? 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 Gracias. 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 Para que quiera el polón porque vienen a comer. Sí. Para que el niño vaya a comer. Es el niño que los quiere. Sí, dale. 8, 9. Call your friends. Call everybody. Everybody gets free food today. Eso. 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 Necesitamos un taxi para regresar al hotel. Mi esposa fue a conseguir uno. Soy Chico. Sí,ните!!! Sí, Challenge. Esto aslında de plenas Łasko. Lo sé. Este es el ejercicio. Mi esposa. Unos. Essa. Es el sentido. U poisoning. y 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 número 5 y estamos en antigua hermoso es un resorte hermosísimo está un poco frío tal vez por el piso time y y va a cerrar en hasta 8 de la noche entonces tenemos un poquito de tiempo pero cuando se cierren ya nos vamos no nos vamos a ir a la alberca si vamos y 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 nos encantó este resorte es muy bonito está enorme las aguas estaban calientitas estábamos rodeados de unas vistas hermosas de los volcanes la cual estaba en erupción con una vista hermosísima y 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